Nuestra valoración, desde luego, es en el sentido de que, desgraciadamente y tristemente, la historia se repite. En menos de tres años hemos tenido tres ejemplos. Primero fue en Recalde, luego fue en Uribar y con Patacón, y ahora con Rivera 13, donde nos hemos encontrado en ejemplos prácticamente idénticos. Nosotros partimos de la base de que existe un propietario, un especulador, que lo único que quiere es hacer negocio con este tipo de edificios, que ha mantenido una actitud de dejadez absoluta para construir edificios durante años y años, y lo único que está haciendo es esperar a que el mercado inmobiliario cambie y poder sacar al mercado y hacer negocio con esos edificios. No ha hecho nada ese propietario, ni en Cucucha, no lo hizo tampoco en 40 años en Patacón, y no ha hecho nada nunca tampoco el de edificio de Rivera 13. Y lo primero que hace, cuando jóvenes del barrio le dan un uso social de vivienda, de espacios compartidos que el barrio necesita, lo primero que hace este propietario es mandar a la policía. Algo que consideramos que es absolutamente impresentable. Y es impresentable también la actitud del ayuntamiento, que con su dejadez, su inacción, lo único que hace es avalar los intereses y la actitud de ese propietario especulador. Porque los ayuntamientos tienen mecanismos para que no se suceda que un edificio esté vacío durante 40 años, pero este ayuntamiento no hace nada. Y la realidad es que estos especuladores siguen haciendo negocio con estos edificios, mientras que en los barrios, y da igual de qué barrios estemos hablando, porque a día de hoy en todos los barrios existen necesidades sociales, de vivienda, de espacios de ocio. Porque, además, este ayuntamiento tiene una política nefasta de juventud. Y la juventud necesita espacios de esparcimiento, espacios donde reunirse y desarrollar sus propias iniciativas. Por lo tanto, impresentables unos y los otros. Pero la realidad, creemos que, en este ejemplo lo hemos visto, se impone una vez más. Y nosotros estamos convencidos, lo decíamos en Cucucha, lo decíamos en Uribarri y lo decimos ahora con Rivera 13, que mientras en los barrios de Bilbao sigan existiendo este tipo de necesidades, ocupaciones como la de Rivera 13 o el resto se seguirán produciendo, se seguirán produciendo, por mucho que a algunos no les guste y manden a la policía para sacar a estos jóvenes que lo único que quieren son o sitios para vivir o sitios para reunirse. Y esa es un poco la valoración que hacemos. Sabéis, además, que el propio colectivo que se reúne en Rivera 13 ha planteado una cale gira para hoy a la tarde a las 7, a la que nosotros, por supuesto, nos sumaremos en defensa de espacios de viviendas que se estaban habilitando para jóvenes del barrio del Casco Viejo y gimnasios, espacios de autoorganización que aportan. No sabemos si otros espacios que se habilitan por parte de este ayuntamiento aportan a los barrios, pero estos espacios sí que lo estaban haciendo y Rivera 13 era un ejemplo ya más de estos. Bueno, yo creo que es gente que se ha movido desde hace tiempo en el Casco Viejo, que ha identificado ciertas necesidades, que desde un primer momento creo que pusieron sobre la mesa, bueno, en la asamblea que la propia Rivera 13 tiene y yo, hasta donde sabemos, a día de hoy vivían 10 personas en ese edificio y se habían habilitado también un gimnasio y zonas de encuentro y de realizar actividades para el barrio. Nosotros ya dijimos en su momento que creemos que el desfile del carnaval vuelva a su espacio natural, de ese espacio natural del que nunca tenía que haber salido, creemos que es una noticia positiva, creemos que va en la dirección adecuada de, al margen de excusas que algunos han puesto sobre la mesa todos estos años, era algo que en la comisión mixta de fiestas, no este año, sino los años anteriores también, ya se ponía por parte de distintos de los que estamos allí, de distintos agentes de los que estamos allí, por lo tanto, es una decisión positiva que hay que seguir avanzando. Por eso no entendemos a qué vinieron esas declaraciones del alcalde amenazando con controlar a ese desfile que ni siquiera es de Bilbo Cocomparcha, porque el desfile de la Gran Vía lo organiza Bilbo Cocomparcha, pero participan tantos grupos o más de los que conforma Bilbo Cocomparcha, es decir, si tenemos 28 comparsas, los grupos que participan son como 50. Entonces, a ese desfile y a esos miembros de ese desfile, lo que habrá que exigirles es lo mismo que a cualquiera que quiera organizar un evento en el espacio público de esta ciudad, ni más ni menos. Y entendemos que cuando en la comisión mixta se está intentando avanzar, y lo vimos en la escena gusia, lo hemos visto ahora, no entendemos este tipo de declaraciones, que lo único que intentan es echar leña al fuego. Desde luego, los miembros de la comisión estamos en la dirección contraria, y no entendemos. En cualquier caso, por fin estos carnavales van a ser unos carnavales con el desfile digno que se merece una ciudad como Bilbao, y esperamos que sean los mejores carnavales de los últimos años. ¿El desalojo estaba previsto a las nueve de la mañana, y tengo que ir a entrar a las siete o así? ¿No está, a las siete o ocho estaba previsto? Bueno, nosotros es que ahí tampoco sabemos. Lo que sabemos es que ayer parece ser que les anunciaron el desalojo para las nueve, y han aparecido antes. Bueno, ahí había gente. Es verdad que ellos habían convocado un desayuno popular a las ocho, un poco ante la previsión de que la aparición iba a ser a las nueve. Ha sido antes. Yo creo que algo habrán aprendido los que tienen que ejecutar estas órdenes de desalojo de lo que ha pasado estos últimos años, pero evidentemente estos que han ido a desalojar tienen órdenes de instituciones y de responsables políticos. Entonces, ahí es donde hay que… ¿Qué están haciendo los responsables de esas instituciones públicas por garantizar los derechos de vivienda de los jóvenes y los derechos sociales de esos jóvenes? Ahí es donde hay que poner el foco. Y estos mecanismos de ocupación, lo dijimos en los ejemplos anteriores, lo único que dejan en evidencia son los déficit de estas administraciones públicas con las que contamos a día de hoy. Si no hubiera sido ni por la ocupación de Cucucha, ni por la de Patacón, y ahora si no hubiera sido por la ocupación de Rivera, no se hubiera puesto sobre la mesa esta realidad, que es que algunos propietarios de edificios se tiran 40 años con el edificio sin hacer nada y solo actúan en ellos cuando se les da un uso social. Pues es que ricasco. Gracias. Gracias. Gracias.